Este sería el excelente once que podría armar Luis Fernando Tena para las eliminatorias mundialistas. En este video analizaremos cuál podría ser el once más competitivo que podría armar Luis Fernando Tena con la selección guatemalteca. Así que si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, Luis Fernando Tena y la selección nacional de Guatemala se acercan cada vez más al inicio de las eliminatorias mundialistas. Y con todos los partidos amistosos que ha estado jugando Luis Fernando Tena, ha ampliado la gama de jugadores dentro de la selección guatemalteca. De pasar a contar con 24 jugadores, ahora contamos con un arsenal que ya está superando los 35 jugadores dentro de la selección guatemalteca que ya han tenido experiencia en el proceso de Luis Fernando Tena. Muchos jugadores han sido del agrado de la afición y otros han demostrado grandes estadísticas con la selección guatemalteca. Así que basándonos en esto, nos tendremos que preguntar cuál podría ser el mejor once posible para la selección guatemalteca hoy en día para afrontar las eliminatorias mundialistas. Para este once nos tratamos de evitar cualquier tipo de especulación, como por ejemplo jugadores los cuales no están disponibles para la selección nacional de Guatemala. O sea, aquellos jugadores que no han jugado partidos con la selección chapina, ya sea porque Tena no los ha llamado o bien porque los jugadores poseen doble nacionalidad y aún no se han decidido por qué selección irse. ¿Pero cuál sería ese once que tanto quisiésemos ver en la selección nacional de Guatemala? Pues bien, el día de ayer me di la tarea de preguntarle a mis seguidores cuáles serían los mejores jugadores en cada posición y por supuesto también me di la tarea de ver las estadísticas de cada jugador dentro de la selección guatemalteca para dictaminar quién sería el mejor jugador en cada posición de la selección chapina. Y vaya que los resultados son bastante buenos y bastante positivos y nos da un once bastante competitivo. Un once que a mi parecer sería de gala para afrontar las eliminatorias mundialistas. El once sería el siguiente. En la portería, Nicolás George Hagen. Con mucha experiencia dentro del arco de la selección guatemalteca, el arquero de 26 años sin discusión alguna sería mi titular dentro de la selección guatemalteca. A pesar de que han habido otros grandes arqueros dentro de la selección guatemalteca, considero que ninguno tiene la solvencia de Nicolás Hagen dentro de los tres palos. Sin discusión alguna, yo creo que Hagen tiene que ser el titular para las eliminatorias mundialistas y sería mi arquero titular. Mi pareja de centrales sencillamente tiene que ser José Carlos Pinto y Nicolás Samayoa. José Carlos Pinto, siendo el capitán de la selección nacional de Guatemala y demostrando gran carácter dentro del equipo chapín, no solo ha demostrado por qué es el capitán, sino por qué también es el central indiscutible dentro de la selección guatemalteca. Y Nicolás Samayoa, pasando actualmente un gran momento futbolístico, jugando en el Politénica de la Liga de Rumania, sin discusión alguna debe de ser el otro central de la selección guatemalteca. Y por supuesto, hay que hablar también de los suplentes que acompañarían a estos dos centrales, que para mí deberían de ser Kevin Ruiz y Chava Estrada. Sin discusión, algunas son los que han mostrado mejores cosas dentro del proceso de Tena y que podrían hacer las cosas bastante bien con la selección guatemalteca. Aunque hay otros grandes centrales como Gerardo Gordillo que se podrían quedar fuera de la convocatoria, eso nos dice que realmente la posición de defensa central está bien cubierta con estos grandes jugadores. Pero mis titulares serían Pinto y Samayoa. En laterales estarían los siguientes jugadores, Aarón Herrera por la lateral derecha. Un jugador que actualmente juega en la MLS y que ha demostrado un gran nivel con la selección chapina en la Copa Oro y por supuesto que será de mucha ayuda para Luis Fernando Tena. Se notó la ausencia de Aarón Herrera en los siguientes partidos de la selección guatemalteca y considero que cada aficionado guatemalteco está ansioso de volver a ver a Aarón Herrera dentro del equipo chapín porque sin discusión alguna ha hecho una gran actuación con la selección guatemalteca y lo seguirá haciendo. Es el lateral derecho por excelencia del equipo chapín y debe de ser titular en mi equipo. Y en la lateral por izquierda, tomando en cuenta las opciones experimentadas por parte de Luis Fernando Tena, para mí la opción más adecuada sería José Morales. Si bien es cierto que José Morales no es del agrado de muchos aficionados, considero que son opiniones ciertamente sesgadas. Ya que si nos vamos a las estadísticas, José Morales como lateral izquierdo ha aportado con dos goles y cinco asistencias a la selección nacional de Guatemala. Unos números bastante positivos para un lateral izquierdo dentro de la selección chapina. Mejores números, por ejemplo, que los de José Ardon. Un jugador que puedes odiar o que puedes querer, pero que sin discusión alguna sus resultados dicen una sola cosa. Y es que es una pieza importante para el plantel de Luis Fernando Tena. Y por eso es el elegido regularmente del profesor ganador de una medalla olímpica. Con algunas actuaciones malas, la mayoría en partidos amistosos y muchísimas actuaciones buenas, la mayoría en partidos oficiales, para mí José Morales debe de ser lateral izquierdo titular de la selección guatemalteca. Ahora pasemos al medio campo, donde Luis Fernando Tena acostumbra jugar con dos contenciones. Y mi primer contención titular dentro de la selección guatemalteca debe de ser Renato Seken. Un jugador que ha formado parte ya mucho tiempo del proceso de Luis Fernando Tena y que de a pocos está ganando el apoyo no solo del profesor Luis Fernando Tena, sino también de los aficionados. Cada vez que ingresa al terreno de las acciones demuestra tener talento para tocar la pelota, pero principalmente demuestra por qué sigue siendo una pieza fundamental dentro de la selección guatemalteca. En este último partido de Antislandia considero de que Renato Seken vuelve a levantar la mano para ser titular dentro de la selección guatemalteca, porque el orden y la química que mostró con Antonio de Jesús López no es normal de verlo en el equipo guatemalteco. Y por supuesto, esto se está viendo ahora, así que para mí Renato Seken debe de ser titular dentro de la selección guatemalteca. A la par de Renato Seken, para mí el otro contención ha sido muy difícil de escoger, ya que actualmente el presente de los demás contenciones de la selección nacional de Guatemala no ha sido el mejor, ya que si partimos de la Copa Oro hacia adelante, el único contención que se ha mantenido en un mismo ritmo es precisamente Renato Seken. Sin embargo, el nivel que vimos de coca castellanos en la Copa Oro no lo hemos visto actualmente en la selección guatemalteca. El nivel que mostró Rodrigo Sarabia en la Copa Oro no lo hemos visto actualmente ni con la selección guatemalteca ni con su club. Y otros jugadores dentro de la contención, como Marco Domínguez, están levantando la mano. Así que sin discusión alguna, escoger a la otra pareja de contenciones es una labor muy difícil. Pero hay un contención que de levantar su nivel sin discusión alguna sería titular. Y ese sería Rodrigo Sarabia. Si Rodrigo Sarabia, durante el transcurso de este torneo que se aproxima para comunicaciones, levanta su nivel, para mí es el otro contención indiscutible dentro de la selección guatemalteca. El nivel mostrado anteriormente dentro de la selección nacional era sin discusión alguna el del mejor jugador guatemalteco en esa posición. Sin embargo, ha estado bajando poco a poco escalones. Pero si vuelve a retomar esa hacienda del triunfo sin discusión alguna para mí, Rodrigo Sarabia debería de ser la otra pareja de contención. Aunque insisto, esto creo yo que ya depende más de lo que quiera Luis Fernando Tena. Porque si quieres cerrar el resultado, Domínguez es la mejor opción. Si quieres un partido más equilibrado, Coca Castellanos sería la mejor opción. Pero si quieres ciertamente más intensidad a la hora de crear jugadas, Renato Sequein y Rodrigo Sarabia para mí serían los elegidos. Pasemos ahora al mediocampo ofensivo, en donde tenemos opciones bastante claras. Antonio de Jesús López, Alejandro Galindo y Pedro Altán. Podemos tomar en cuenta a dos jugadores principalmente. Tomando en cuenta el bajón de nivel que ha tenido Alejandro Galindo, solo nos quedamos con dos opciones, Pedro Altán o Antonio de Jesús López. Sin embargo, ya hemos visto a Pedro Altán como titular y la verdad es que rinde muchísimo mejor como revulsivo, en donde llega a cambiar los compromisos. Por lo cual, yo me quedo con Antonio de Jesús López. El cual, en el partido ante Islandia, demostró un gran desempeño con la selección nacional de Guatemala. E insisto, una gran comprensión junto con Renato Sequein, que me encantaría ver en más partidos con la selección guatemalteca. Para mí debe de ser el mediocampista ofensivo titular de la selección guatemalteca, porque no solo ofrece un gran juego creativo, sino también muchísimo sacrificio dentro de la selección chapina. Este no es el mismo Chucho López que veíamos en partidos anteriores, donde regateaba a cinco o seis jugadores y no la terminaba pasando. Este es un Chucho López distinto, que piensa más fríamente y, por supuesto, que sabe crear oportunidades de juego que pueden servirle a la selección chapina. Para mí, Chucho López, el mediocampo ofensivo titular de Guatemala. Vamos ahora con los extremos de la selección nacional de Guatemala. Por izquierda hay muchos jugadores que pueden jugar en esa posición y por derecha también. Por derecha puede jugar Méndez Lange y Óscar Santis. Por izquierda puede jugar Méndez Lange, Óscar Santis, Carlos Mejía, Esteban García, entre otros grandes jugadores, por lo cual esa posición está bien cubierta. El asunto es preguntarse quiénes deberían de ser los titulares en cada posición. Para mí, por extremo o por derecha, debería ir Nathaniel Méndez Lange. El jugador del Derby County ha mostrado un gran nivel con su equipo y en selección guatemalteca, para estar concentrado durante tan solo 20 días, sin discusión alguna, ha mostrado un nivel bastante interesante. En más o menos 575 minutos, que reflejan seis partidos completos jugados, Méndez Lange ha aportado un total de tres asistencias, por lo cual sus números dentro de la selección son bastante positivos. Y ahora, mostrando un nivel bastante bueno dentro del Derby County, no tengo duda de que mostrará su mejor nivel con la selección guatemalteca. Y como extremo por izquierda, hay bastantes opciones. Esteban García, Carlos Mejía y Óscar Santis. Pero yo me quedo con un jugador el cual ha demostrado muchísima versatilidad dentro del proceso de Luis Fernando Ted. Para mí, el extremo por izquierda debería de ser Óscar Santis. Además de tener una gran comprensión junto con José Morales en esa banda, considero de que podría hacer grandes cosas con la selección guatemalteca. Si logra corregir algunas cosas dentro de selección chapina y ser un poquito más colectivo, yo creo que Santis sería sin discusión alguna el extremo por izquierda titular. Aunque Carlos Mejía es un gran jugador y sin discusión alguna lo tendría como revulsivo, para mí Santis ha sido el jugador más desequilibrante del proceso de Tena. Ha sido el que más goles ha anotado con Luis Fernando Tena y dejarlo en la banca sería un completo error, más cuando es de los pocos jugadores que se crecen en los momentos más importantes de la selección guatemalteca. Para mí, Óscar Santis, titular dentro de la selección guatemalteca. Y el centro delantero de la selección guatemalteca para mí debe de ser nada más y nada menos que Rubio Rubín. El delantero actualmente del Querétaro debe de ser el titular dentro de la selección guatemalteca por la experiencia que posee dentro del equipo guatemalteco. Siendo el delantero con más goles en el proceso de Luis Fernando Tena con 5, debe de ser sin discusión alguna el titular. Es cierto que no está pasando su mejor momento, pero ¿qué otro delantero está pasando un mejor momento dentro de la selección guatemalteca? Para mí, Rubio Rubín debe de ser el titular y considero que con un mejor esquema armado y, por supuesto, con jugadores dentro del mediocampo como Renato Sequen y Antonio de Jesús López, llegarán más balones a Rubín para que aumente su cuenta goleadora. En conclusión, el once quedaría de la siguiente manera. Nicolás Hagen en el arco, la pareja de centrales Pinto y Samayoa, Aarón Herrera y José Morales como la pareja de laterales. Mientras tanto, en las contenciones tendríamos a Rodrigo Sarabia y Renato Sequen, Antonio de Jesús López como el mediocampo ofensivo, Oscar Santis y Méndez Lange como los extremos, izquierda Santis y derecha Méndez Lange, y Rubio Rubín como el delantero centro. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que con este once podamos competir dentro de las eliminatorias mundialistas? Yo considero honestamente de que sí. Tomando en cuenta el gran técnico que tenemos y la experiencia que puede darle a los jugadores, yo considero que con este once, puliéndolo bien y a partir del mes de marzo, entrenar con este once, lograremos muchas cosas positivas. Es momento de empezar a solventar. Ya es momento de dejar de ver a jugadores. Es cierto que los partidos amistosos son para ver jugadores, pero a las vísperas de arrancar un proceso mundialista, es momento de consolidar a los jugadores que ya viste dentro de Selección Nacional. Y para mí, estos son los jugadores que mejor se han consolidado en estos dos años en donde fue un momento de prueba y error para Luis Fernando Tena. ¿Qué opinas vos? ¿A quién cambiarías? ¿A quién pondrías? Obviamente sin especular y tomando en cuenta las estadísticas, porque no podemos irnos por un jugador solo porque nos cae bien o porque nos cae mal. Hay que ver las estadísticas y si lo ha hecho bien dentro de Selección Guatemala-Texas. Así que quiero saber cuál sería tu once ideal para vos y por supuesto que lo hagas con el máximo respeto hacia los jugadores y por supuesto, hacer la opinión de las personas. Recuerda que este video está patrocinado por la Universidad Regional de Guatemala. En la Universidad Regional ofrecemos educación para el desarrollo, una educación que va más allá de las aulas, preparándote para los desafíos del mundo real. En la Universidad Regional no solo formamos profesionales, sino forjamos líderes, pensadores críticos y agentes de cambio. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tu futuro brillante? Inscríbete hoy en el link ahí abajo en la descripción e inicia tu viaje hacia el éxito regio. O llama ya al 30090121 para obtener más información. Recuerda que en la Universidad Regional de Guatemala, educación para el desarrollo es más que un lema, es nuestra promesa. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. No olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Sígueme en mis redes sociales, Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sí, nada más. Para regar me despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!